James, agárrense Cerré la puerta Cuando hablaste de amor Me di la vuelta Quizá fue lo mejor Porque si no Sería difícil olvidar Que si no Sería difícil olvidarme Sería difícil olvidarme Olvidarme La última vez Que me fijé Recuerdo que Me miró todo Pero yo No busco amor No busco amor No busco amor No busco amor Da guaira Se te nota cuando me miras Ya te quieres marchar Se te sube la arena linda Tú no puedes parar Yeah, 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 yeah Tú decides Ahora, lugar y posición Pero no olvides Que la última vez Cerré la puerta Cuando hablaste de amor Me di la vuelta Quizá fue lo mejor Porque si no Sería difícil olvidar Que si no Sería difícil olvidarme Sería difícil olvidarme 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 No busco amor No busco amor Canta No busco amor 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 Nada, nada, nada No busco Nada de amor No busco No, no, no No busco Nada de amor ¡Gracias!